Pero es que en realidad me estoy enamorando y te... Ángela Aguilar destronaría a Belinda, la ex de Nodal. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. De nuevo cuenta la famosa cantante de regional mexicano Ángela Aguilar. Se encuentra en medio de un escándalo con Belinda, pues algunos afirman que ella destronaría a la famosa cantante del pop, ya que según esta persona la habría aplastado de esta manera. Ya que a través de la cuenta de YouTube Chacaleo, el youtuber afirmaría que Ángela Aguilar con tan solo la mitad de años en carrera, que la cantante del sapito ya dobla su fortuna y alcanza mediáticos mayores. Señalo que ella sobrepasó a la estrella del pop. De esta manera presuntamente, la hija de Pepe Aguilar, actualmente cuenta con una fortuna de más de 20 millones de dólares, y es catalogada como una de las celebridades con mayores ingresos de los últimos años. Por lo cual si continúa así, esa cifra aumentará bastante este 2022. Con la mitad de años, Ángela Aguilar tiene el doble de dinero que Belinda. A su cortada la joven cantante ya se puede ofanar, en su cuenta con la fama, y el dinero para vivir tranquila el resto de su vida. Pero tal situación ha sido metódica, pues tal fortuna ya sobrepasa la de Belinda, la cual la dobla le da. La fortuna de Ángela asciende a 20 millones, y se trata de una de las cantantes con mayores ingresos, aseguraría en su canal de YouTube. Sin embargo, esto no sería todo, pues su youtuber señalaría que al ser de las cantantes más influyentes en Instagram, contando con millones de fanáticos, las marcas le hacen jugosas ofertas para que los promocione, por lo cual ella cobraría junto a todo su equipo bastante dinero. Y es que sin duda alguna, Ángela Aguilar con tan solo 18 años, se ha permitido sobrepasar a grandes celebridades, como han sido de generaciones pasadas y actuales. Sin embargo, la comparativa con Belinda, simplemente es en este mismo sentido, nunca más allá de quién es mejor, ni mucho menos quién es más guapa, como algunas personas han intentado hacer a través de redes sociales. Simplemente el canal de YouTube lo manejaría de esta manera, ya que ni Belinda ni Ángela Aguilar tienen ninguna rivalidad o enemistad. Al contrario, la famosa cantante de En Realidad, le tiene bastante apego y bastante meritocracia a Belinda, ya que recordemos que en Premio Es lo Nuestro 2022, la cantante junto a un integrante de Grupo Firme, haría señalamiento y mencionaría a Belinda, usando así su icónica frase ganando como siempre, lo que la haría tan viral. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Consideras que al igual que este YouTuber, Ángela Aguilar acaba de destronar a Belinda? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Ángela Aguilar, como también de Belinda y de Cristian Noval, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas constantemente qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.